Yo me siento muy orgulloso de haber permanecido estos seis años como presidente del Consejo de Instituciones, donde recabamos información de todos los proyectos estratégicos requeridos por la ciudadanía, proyectos que son necesarios para el desarrollo de la ciudad, y que esos mismos proyectos en su momento fueron entregados a los que eran candidatos a las presidencias municipales. Y hemos estado actualizando con algunos otros proyectos que han quedado pendientes durante muchos años y actualizándolos con nuevos proyectos. Nos palomeamos los que ya se realizaron, hablamos de los tres niveles de gobierno y en algunas promesas no cumplidas, pero bueno, así la llevamos. Tenemos temas muy importantes, la terminación del MEX-2, los accesos a la ciudad, el tema de la terminación difícil y de la estructura del drenaje, pero vemos que se va adelantando en los temas municipales, ¿verdad?